Iniciamos esta emisión deseándoles una feliz Navidad y de inmediato nos vamos a dar un recorrido por las cámaras de metro ubicadas en diferentes puntos de la ciudad para advertirles que por favor tomen mucha precaución y mucha paciencia porque se calcula que el día de hoy están transitando solo en la ciudad capital un promedio de 3 millones de vehículos. Toda la semana ha sido realmente complicada en relación al congestionamiento vehicular. Sin embargo, veamos lo que está sucediendo hoy 24 de diciembre a la 1 de la tarde con 2 minutos. Hay severo congestionamiento en diversos puntos. Las cámaras que tenemos ubicadas en pantalla son Calle Martí, la calzada Roosevelt, el trébol de Vista Hermosa y la cuchilla de la calzada San Juan. Todas están complicadas a esta hora del mediodía. Sabemos que muchas personas trabajaron precisamente todavía a mediodía y son quienes probablemente estén saliendo rumbo a sus hogares. Otras personas están de compras de última hora, otras personas estarán ya visitando a familiares, pero por favor, si usted puede quedarse en su casa, es mejor que lo haga. Y la recomendación que le hemos venido haciendo, por favor, cuídese en estas fechas, paciencia en el tráfico vehicular y no conduzca, por favor, bajo efectos de licor a ninguna hora del día, ningún día del año. Y por supuesto, hoy, que es un día para compartir en familia, llegue con bien hasta su familia porque sus hijos lo están esperando en su casa. No conduzca bajo estado de ebriedad, por favor. Esta es la principal recomendación para el día de hoy. Y mucha paciencia, no pierda, por favor, la paciencia porque esto puede conllevar también a accidentes o a incidentes en el tráfico. Bien, iniciamos entonces con las noticias. Y desde las seis de la mañana, los bomberos se declaran en alerta máxima. Los detalles con Marvin García. Este 24 de diciembre se enciende en la veladora o la vela blanca de la corona de Adviento para poder conmemorar el nacimiento del niño Dios. Y esto genera con su mismo emergencias. Es por ello que los bomberos voluntarios se mantienen en alerta máxima. A partir de estas horas, ante cualquier eventualidad que se registre a nivel nacional. Hay que recordar que los guatemaltecos a última hora salen de sus casas para comprar el estreno o hacer realizar las compras para la cena para este 24. Así que escucharemos a los bomberos voluntarios cómo se preparan a nivel nacional porque se han incrementado los accidentes, los incendios y otras emergencias. Víctor Gómez me acompaña este día para que nos pueda dar todos esos detalles de cómo se han declarado ustedes en esta zona. En efecto, licenciado García, déjame comentarle que bomberos voluntarios estamos en alerta máxima, como usted lo decía, a nivel nacional. Esto quiere decir que las 132 compañías, 7 subestaciones y los 7,236 bomberos voluntarios estamos en apresto. Esto quiere decir que el teléfono 122 está atendiendo todas las llamadas que ingresan. Y es por ello que sus bomberos voluntarios hemos visto que se han incrementado los accidentes vehiculares. Por ejemplo, anoche en la sexta avenida, sexta calle de la zona 9, colisionaron dos vehículos. Ahí fue necesario movilizar cuatro ambulancias paramédicas para atender a los tripulantes de ambos vehículos. Así mismo, en el Bolivar Liberación y Segunda Calle, la zona 8, un conductor perdió el control de su vehículo y fue a colisionar en un separador de concreto. Sus bomberos voluntarios le recomiendan a usted, padre de familia, no dejar solos a sus hijos por ningún momento. Cómprenles un fuego pirotécnico adecuado a su edad para evitar que ocurran accidentes. Berner Álvarez, en cámara, yo soy Marvin García. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Luisa Velázquez nos presenta a continuación cómo estará la situación del clima para esta noche. Adelante, Luisa. El día de hoy tendremos mayormente poca nubosidad en todo el país. Solamente podríamos llegar a tener algunas lluvias o lloviznas dispersas, principalmente a final de tarde o en horas de la noche, sobre el litoral Caribe y hacia el occidente de Boca Costa. Por el momento, esperaríamos entonces un ambiente relativamente cálido en algunos sectores, templado en el área central y el área del occidente, y frío siempre en horas de la noche y madrugada, que es lo normal para estas fechas. Podríamos llegar a tener incluso cero grados en algunos sectores montañosos. Recomendamos a la población siempre mantener las precauciones debidas, mantenerse abrigados en horas de la noche y madrugada al salir de sus casas, y siempre mantenerse informados de nosotros. El ente oficial que se insinuó respecto al tiempo. ¿Para mañana se esperan las mismas condiciones? Sí, así es. Nosotros esperaríamos un amanecer bastante frío, principalmente en el área central y el área del occidente, debido a los lugares que son los lugares más altos del país. Entonces, esperaríamos tener temperaturas bastante bajas. No descartamos heladas meteorológicas, que son temperaturas bajo cero en algunos sectores occidentales. Sin embargo, esperaríamos que los lugares más altos los tengamos siempre cercanos a los cero grados. Cambiamos de información, recuerden que si usted aún no está vacunado o le falta una dosis, hoy sería el día perfecto, un regalo para usted y para su familia que pueda asistir a vacunarse. Es nuestra compañera Luisa Velásquez que nos tiene información acerca de cuáles son los centros que están habilitados. Adelante. Acá desde el Campo Marte, esto en la zona 5 de la ciudad capital, uno de los centros de vacunación habilitados y abiertos durante este 24 y 25 de diciembre. En este caso, podemos observar que ya están trabajando desde tempranas horas de la mañana las personas que se encuentran acá, realizando todo el proceso de vacunación. Aunque hay poca gente, podemos observar que varios guatemaltecos sí están viniendo a estos centros de vacunación, los cuales están siendo habilitados durante este 24 de diciembre hasta las 18 horas. Y nos estaban indicando que también este 25 de diciembre estarán habilitados hasta altas horas de la tarde. Esto pues para que las personas puedan acercarse y ya sea aplicarse la primera o segunda dosis. Acá están atendiendo y aplicando las vacunas de AstraZeneca, Pfizer, Moderna y también de Sputnik. Podemos observar precisamente acá en los carteles en donde se le está dando la atención a los guatemaltecos que quieran acercarse a estos centros de vacunación. Es importante mencionar en este caso que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social indicó por medio de sus redes sociales los centros que estarán habilitados durante estas fechas. Y entre ellos podemos mencionar acá, justamente donde nos encontramos, en el Campo Marte, también en la Brigada del Mariscal Zavala, en la Guardia de Honor. Asimismo, en la Academia de la Policía Nacional Civil, esto ubicado en la zona 6 de la ciudad capital, así como en varios centros comerciales y también en el Polideportivo de Gerona. Estas ubicaciones que en estos momentos las estoy brindando es acá en el centro de la ciudad capital, pero también en los departamentos y en los municipios van a estar habilitados otros centros de vacunación. Así que ya no hay excusa si se necesita ir a vacunar y si tiene el tiempo necesario, aprovechando este 24 y 25 de diciembre, que muchas personas descansan, pueden acercarse a los distintos centros de vacunación para poder aplicarse ya sea la primera dosis o la segunda dosis de la vacuna correspondiente. Así mismo, acá nos indicaron que también están aplicando la tercera dosis, esto luego de que ya hayan pasado los seis meses de que se hayan vacunado. Precisamente justo en estos momentos está enfocando a mi compañero Vilar Martínez a unos guatemaltecos que decidieron venir a vacunarse este 24 de diciembre. Y pues también invitamos a toda la población guatemalteca para que pueda acercarse a los distintos centros de vacunación. Y en los próximos días se recibirán más de tres millones de dosis de vacunas Sputnik en el país. Tenemos los detalles. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó que ingresarán al país un total de tres millones y en mil vacunas Sputnik V entre el primero y segundo componente. El arribo de los biológicos se espera para que sea en diferentes vuelos en los próximos días. Las vacunas serán resguardadas en el Centro Nacional de Biológicos a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Cabe resaltar que según estudios la efectividad de esta vacuna es superior al 90%. Con estas entregas se completará un total de ocho millones de vacunas de fabricación rusa, las cuales serán distribuidas y administradas en las áreas de salud a nivel nacional. Según el Ministerio de Salud Pública, hasta la fecha Guatemala ha administrado un total de 11 millones 103 mil 781 vacunas entre las primeras, segundas y dosis de refuerzo de biológico contra el COVID-19 de diferentes marcas. Para contener la pandemia del COVID-19 es importante la vacunación, pero debe estar acompañada de las medidas de prevención como el uso correcto de mascarilla, lavado frecuente de manos con agua y jabón o uso de alcohol en gel y mantener el distanciamiento físico, más aún en esta época de fin de año. Las vacunas que llegan están divididas de la siguiente manera, componente 1 por 1 millón 100 mil unidades, componente 2, 2 millones 40 mil 900 unidades, para un total de 3 millones 140 mil 900 vacunas. En noticias internacionales, la variante Omicron aumenta en los Estados Unidos provocando alertas que han dejado sin salir a cientos de vuelos en la víspera de Navidad. Al menos tres aerolíneas importantes han informado de la cancelación de decenas de vuelos debido a las enfermedades relacionadas con el coronavirus, en especial por la variante Omicron que afecta a sus empleados en temporada alta. Una aerolínea con sede en Alemania dijo que cancelaría una docena de vuelos trasatlánticos durante el periodo de vacaciones de Navidad, debido a un aumento masivo de las bajas por enfermedad entre los pilotos. Las cancelaciones de vuelos a Houston, Boston y Washington se producen a pesar de una gran reserva de personal adicional para el periodo. Una aerolínea dijo en un comunicado que planearon un colchón muy grande para el periodo de vacaciones, pero esto no fue suficiente debido a la alta tasa de personas que se reportaron enfermas. En Estados Unidos, varias líneas aéreas dijeron que tuvieron que cancelar docenas de vuelos de Nochebuena debido a la escasez de personal relacionada con Omicron. Una de ellas dijo que estaba cancelando más de 100 vuelos y que estaba trabajando para volver a reservar a la mayor cantidad de personas posible. Otra línea dijo que canceló alrededor de 90 el viernes debido a la posibilidad de mal tiempo y el impacto de Omicron. Las cancelaciones se producen cuando los casos de coronavirus reducen aún más la dotación de personal en hospitales, departamentos de policía, supermercados y otras operaciones críticas. Conozcamos ahora las cinco mejores ferias de Navidad en el mundo. Diciembre augura Villancicos. Los papeles de regalo a veces son un tema de debate. Los adornos del árbol, la guirnalda de la puerta, las luces y los centros de mesa. Están los que rebosan de espíritu navideño y los que lo aborrecen. Pero de todos modos, irse de compras puede ser una manera de reunir ambos mundos y gozar de gastronomía perfecta, hermosas luces festivas, un gigantesco árbol de Navidad, comida local y sabrosa. Estos son los ingredientes infinitos para sentirse un poco más cerca del espíritu en estos días. A continuación conoceremos los mercados o ferias navideñas más emblemáticas alrededor del mundo. El mercado de Navidad de Dresde en Stretzmark es el más antiguo de Alemania. Se remonta a 1434. A lo largo de los siglos se ha expandido y ahora atrae a millones de visitantes cada año de todo el mundo. Su tradicional pirámide navideña mide 14.62 metros de altura. Y un castillo de cuento de hadas también funciona como un calendario de adviento de tamaño natural. Viena Christmas World en Australia. Los míticos mercados navideños son un atractivo en sí mismos. Una tradición centenaria iniciada por Alberto I, rey de Alemania y duque de Australia en 1298. Estos mercados ahora suman 12 en total. El más grande y popular es el Christmas World de Viena. La escena nocturna es de una belleza impresionante, ya que todos los árboles del City World Park están iluminados creando lo que parece ser un mar de luces. La capital de Hungría celebra con tres mercados navideños distintos cada año. Pero el más grande y mejor de ellos es el de la Plaza Boros Martí, justo en el centro de Pest. Está enmarcado con un enorme árbol de Navidad. El mercado se celebra entre mediados de noviembre y el 31 de diciembre, con más de 100 puestos bellamente adornados que venden auténticas artesanías de artistas locales, vino caliente y especialidades de comida local. El paisaje nevado, las casas de madera más bonitas y las decoraciones relucientes son el escenario perfecto para una Navidad nórdica muy blanca. Un viaje a los Jardines de Tívoli, uno de los parques de atracciones más antiguos del mundo, ha entretenido a los visitantes desde 1844. Cada año el icónico árbol de Navidad brilla en el lago Tívoli. A esto se suman los deslumbrantes espectáculos de fuegos artificiales para iluminar todo el cielo. Cada año, entre finales de noviembre y Nochebuena, Estrasburgo se supera a sí misma. Cuando perteneció a la reina naal alemana, donde habían tradiciones navideñas de larga data, incorporó estas costumbres y cuando se convirtió en una ciudad francesa, las llevó con ella. El mercado navideño cubre 10 ubicaciones con 300 puestos, con los mejores diseñadores artesanales, carpinteros, tejedores de alfombras, ceramistas, diseñadores y fabricantes de hermosos manteles, así como alimentos de calidad. Las principales festividades tienen lugar frente a Notre Dame, pero no hay que perderse el gran árbol de Navidad en Plaza Clever de 30 metros de altura. Y una de las tradiciones guatemaltecas en esta época son los nacimientos. Conozcamos a continuación su historia. En el siglo XII, por medio de San Francisco de Asís, fue cuando se inició lo de los nacimientos. Él fue el iniciador de todo esto. Entonces en Europa empezó la idea esta. Primero se hacían solamente en la iglesia, pero ya cuando vino América con la conquista de Guatemala, ya propiamente dicha, entonces los seglares y los conquistadores traían ya la idea misma y que solamente también se hacía en las iglesias. Fue el hermano Pedro de San José de Betancourt el que difundió la idea con el júbilo que le caracterizaba a él, con la alegría y con la constancia, él decidió entonces que los nacimientos también empezaran a hacerse en los hogares para que hubiera como más control de las personas, digámoslo así, y que además la fe estuviera mucho más evidenciada. El rosario aquel de la manzanilla, el utilizar el musgo seco, todo eso ya es propiamente del nacimiento guatemalteco, como lo vemos ahora. Sin embargo también ha evolucionado con el tiempo máxime en el siglo XIX, que formaba parte no solo del nacimiento, sino de la celebración misma. El nacimiento iba coordinado con las novenas del niño. Ha cambiado también en la estructura, porque los nacimientos orientales, como el que vimos, los nacimientos típicos, donde se recrea un pueblecito del occidente más que todo, y los nacimientos mixtos, porque ahora hay niños inclusive que quieren que sus muñequitos los juegan en los nacimientos, entonces ya se volvió esto. Pero la dedicación que cada uno le presta en la familia, siempre hay uno que es entusiasta, y contagia a los demás, y es un evento netamente familiar muy bonito. Se ha preguntado de dónde surge la tradición en el mundo para dar regalos en esta época, pues acá le contamos cómo nace esta costumbre. Se dice a los niños que los regalos de Navidad los trae Papá Noel o los Reyes Magos. Estos esperados obsequios se entregan el 24 de diciembre, de preferencia a la medianoche. En otras partes del mundo, en cambio, se otorgan el 25 de diciembre, y otros el Día de Reyes, que es el 6 de enero. ¿De dónde se origina el intercambio de regalos? La historia se remonta a la antigua Roma, donde antes de que se celebrara la Navidad, se llevaba a cabo la fiesta de Saturnal, entre el 17 y el 24 de diciembre. Durante esos días, se honraba a Saturn, con grandes banquetes e intercambio de regalos. Otros, en cambio, relacionan la entrega de regalos a los obsequios Oro, Incienso y Mirra, que los Reyes Magos trajeron desde sus lejanas tierras al Niño Jesús. Siglos más tarde, la tradición ha seguido su ejemplo para recordar a los creyentes el regalo que Dios les proporcionó con la llegada de su Hijo a la Tierra, Jesús. Otra tradición señala que esta costumbre se remonta al siglo IV, cuando el obispo San Nicolás de Mirra salvó a una familia de la ruina al dejar en su casa tres bolsas de oro. Desde ese momento, las generaciones posteriores han entregado regalos a sus seres queridos, como símbolo de solidaridad y fraternidad. La costumbre de regalar el día de Navidad con regalos traídos por Santa Claus o Papá Noel podía tener su origen en la región de Licia, actualmente Turquía. Vivía un joven llamado Nicolás, que quedó huérfano siendo pequeño y heredó una gran fortuna, que repartió entre los más enfermos y desamparados. A los 19 se convirtió en sacerdote, pero hay varias anécdotas similares sobre él. Entre ellas, otra trata sobre un empobrecido padre que no contaba con la dote necesaria para que sus tres hijas se casaran, las cuales las condenaba a la prostitución. Para salvarlas de una vida de pecado, Nicolás decidió obsequiar con una bolsa llena de monedas de oro a cada una de ellas. Se dice que para lograrlo, él entraba a la casa por una ventana sin que nadie se diera cuenta y colocaba la bolsa de oro dentro de los calcetines de las jovencitas. Al morir, el obispo alcanzó la condición de santo, convirtiéndose así en San Nicolás de Bari y su popularidad se extendió por toda Europa. Desde ahí, la traición de dar regalos, aunque sea mezclado con la fecha de Navidad, lo que es incorrecto, ya que los europeos en realidad festejan el Día del Santo el 6 de diciembre, traición que con el tiempo llevaron a Norteamérica, donde se deformó. En la actualidad, la costumbre de intercambiar regalos es de alcance universal y no solo representa un momento de unión, gratitud y solidaridad con nuestros seres queridos, sino es una gran oportunidad de fomentar el comercio y la economía. Y todo lo contrario a lo sucedido en el 2020 para este fin de año, todo está preparado en el Times Square para la famosa ceremonia del 31. Pero todo depende de cómo evoluciona la crisis de la variante Omicron. La celebración de fin de año en Times Square sigue en pie, pero no con tantos asistentes como de costumbre debido al COVID-19. Así lo anunció el alcalde de la ciudad de Nueva York. Las secciones donde normalmente caben unas 58 mil personas se limitarán a 15 mil para permitir mayor distanciamiento y que todos los asistentes deberán mostrar un comprobante de vacunación y portar mascarilla. Estos cambios se llevan a cabo en un momento en que Nueva York hace frente a un incremento en los casos de coronavirus por la rápida propagación de la variante Omicron. Este aumento ha provocado la cancelación de conciertos, eventos deportivos y espectáculos de Broadway. Hace poco más de un mes, el alcalde anunció que miles de personas vacunadas volverían a asistir a la emblemática celebración, después de que el año pasado se viera limitada a pequeños grupos de trabajadores esenciales, pero eso fue antes de que la Omicron comenzara a propagarse velozmente. Y bien, de esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticiete. Un verdadero gusto acompañarles en este 24 de diciembre, que la pasen muy bien. Recuerden que lo más importante es el amor que podamos compartir en familia. Y los invitamos a que sintonicen nuestra tercera emisión a las 10 de la noche porque será una emisión especial de Navidad dedicada a ustedes. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga.